Esto os vais a imaginaros que es un frasco de trintura mágica, ¿de acuerdo? Entonces, un frasco de un litro, por ejemplo. Vamos a tomar un mililitro y en un tubito de polipropileno, es un tubito de este tamaño de 5 mililitros de plástico inerte por polipropileno, vamos a mezclar un mililitro de la trintura madre con noventa y nueve mililitros de alcohol de 70 grados, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a agitar. La máquina lo coge y nos agita cien veces en diez segundos. El resultado de lo que vamos a obtener en este tubito es lo que llamamos la primera CH. Primera CH, primera dimensión, centesimal de handel. ¿Por qué centesimal? Porque hemos tomado un mililitro y lo hemos mezclado con noventa y nueve mililitros de alcohol. ¿De acuerdo? Bien. Para obtener la segunda CH, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo. Tomamos, aquí tenemos otro frasco de vacío, tomamos un mililitro de esta primera CH y lo mezclamos con otros noventa y nueve mililitros de alcohol de 70 grados. Lo quitamos y lo que obtenemos es la segunda dimensión de handel. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. No os lo voy a pintar todo porque se os roya, pero que sepáis que las dimensiones que más habitualmente se utilizan son las 5 CH, las 7 CH, las 9 CH, las 15 CH y las 30 CH. No es que no se puedan fabricar otras, se pueden fabricar lo que el médico o el paciente tiene. Lo que pasa es que habitualmente se suena utilizar eso. En las recetas veréis que, por ejemplo, si hablamos de medicamentos, dirán, pues mire, tomese usted árnica a las 7 CH. ¿De acuerdo? Y después dirán, 5 gránulos, pues cada hora, y a espaciar según el suelo. Y a propósito serán las 7 CH, ¿vale? Doctor, la hipotá, la fecha, tal, tal, tal. Entonces, árnica a 7 CH, ¿qué significa? Bueno, señor Nacional de Domingo, si se hubiese visto confiable. Bueno, muchas gracias. Es decir, doctor, volvemos en tu día, tal, tal, árnica a 7 CH, no sé qué es lo que se pone. O sea, árnica a 7 CH, ¿qué significa? Significa que alguien a... O sea, árnica a 7 CH, no sé qué es lo que se pone.